¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Sobre que se avecina un Dragon Ball, un juego de Dragon Ball al canal y una salida inminente de un Dragon Ball y vamos a hablar sobre ello. Pero antes vamos a repasar sobre el futuro de la serie de Dragon Ball Xenoverse del canal, sobre Dragon Ball Xenoverse 3 y por supuesto aprovechando que mi querido compañero Raime Style, con quien he podido hablar un par de veces y ha subido este tipo de vídeo, pues nosotros vamos a subir uno igual de la comunidad americana hablando sobre el futuro de Xenoverse, sobre lo que dice el compañero y por supuesto Xenoverse 3. ¿Qué pasa? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Pues todo en este vídeo. Bienvenidos al canal y bienvenidos a el futuro de Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, antes de continuar este vídeo, vamos a repasar los lanzamientos. En 2015 se lanzó el Dragon Ball Xenoverse 1, ¿no? El Dragon Ball Xenoverse 1, que bueno, fue un concepto de juego de Dragon Ball que empezó con un proyecto de broma, o sea, era de broma el proyecto. Realmente el estudio, digamos, de Dimms y Nanko Bandai, sobre todo Nanko Bandai, lo recibió con muchísimas críticas, pero Dimms siempre sorprende. Con la salida de Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, sorprendieron y por supuesto con Xenoverse no iba a ser menos. Sorprendieron muchísimo con el juego y tuvo buenas críticas, ¿no? Bueno, un sistema de juego un poco pobre en el Dragon Ball Xenoverse 1, un poco... le faltaba algo, ¿no? Habían combos pero estaban limitados, los personajes y los maestros eran realmente bastante difíciles de conseguir, de obtener. Por tanto, un juego bastante limitado, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, el inicio de una gran saga, de una gran aventura. Por primera vez se implementaba una historia en la cual, pues bueno, pues tú cambiabas el curso de la historia, tú intentabas corregir la historia. Algo nuevo, ¿no? A los que nos tenían acostumbrados, que era básicamente hacer las historias de Dragon Ball, ¿no? Bien, esto lo vimos nuevo en Dragon Ball Xenoverse y la verdad es que gustó bastante. Y es por eso que el proyecto final pasó a llamarse Dragon Ball Xenoverse 2, que se lanzó en 2016. Este juego tenía una versión ya bastante amplia, con combos mejorados, con nuevas razas, con personalizaciones mejores, con transformaciones nuevas. Sobre todo, la gran novedad de aquel juego era el Super Saiyan 3, que era realmente increíble. Y a medida que pasaba el tiempo, iban actualizándolo mediante DLCs. Entonces, vimos un gran cambio de Dragon Ball Xenoverse al Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Eso es cierto, eso es una cosa que está ahí. ¿Y por qué hago este vídeo? Pues bueno, este vídeo es básicamente para comentar y hablar acerca de Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Lo que se está cociendo, lo que está sucediendo y lo que va a pasar. Según rumores, según vídeos como RemStyle, que ya lo he dejado caer alguna vez en Twitter y yo lo he comentado aquí, parece ser que estarían creando el Dragon Ball Xenoverse 3, siendo este el último juego de la saga Xenoverse y siendo este el juego más completo, más avanzado y el mejor juego de Dragon Ball Xenoverse que hayáis visto, ¿vale? Sería un poco la estela que pasaron nuestros compañeros de Atari y de Spique con Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Pasó lo mismo con el Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3, fueron creciendo y mejorando a medida que se acaban entregas y Dimms quiere hacer lo mismo, quiere consagrar esta saga. Será el último juego, Dragon Ball Xenoverse 3, que se saque por parte de Dimms, será este el juego final, ¿vale? Y tienen previsto anunciar algo o dejar caer alguna noticia sobre la continuidad de la saga Xenoverse después del DLC 8. Incluso cuando se anuncie el DLC 8, van a empezar los rumores acerca de un Dragon Ball Xenoverse 3 que estaría en desarrollo. ¿Por qué no ha estado Dragon Ball Xenoverse 3 en 2018? Bueno, pues porque el Dragon Ball Xenoverse 2 ya dijeron que iban a darle soporte durante un año más y con eso ganaban, pues bueno, lo que viene siendo muchísimo margen de tiempo para hacer un Dragon Ball Xenoverse 3 mejor. Quiero dejar claro en este vídeo que no es la primera vez que en Xenoverse 2 en la historia se comenta que Toki Toki ha puesto un huevo. Cuando Toki Toki pone un huevo ya sabéis que es que van a hacer una nueva ciudad. Conton City, esta ciudad que tantas alegrías nos han dado, esta ciudad que tanto amor y cariño nos ha dado sobre todo en el canal, que fue, pues bueno, pues construida a raíz de Toki Toki City, la primera ciudad. Parece ser que evolucionó y es lo que viene siendo ahora Conton City. Bien, hemos tenido muchas mejoras del Xenoverse 1 al Xenoverse 2, pero ¿qué es lo que queréis meter en Xenoverse 3? Este vídeo es un poco un debate para hablar con vosotros de tú a tú y decir que también el futuro de la serie Xenoverse en el canal, ¿cómo va a ir? Obviamente hemos exprimido al máximo, casi al 100%, estará en un 90% el Dragon Ball Xenoverse y obviamente la gente, los suscriptores, nos pedís nuevas series, nueva variedad. Es normal, después de dos años jugando a un juego como es el Dragon Ball Xenoverse y el Dragon Ball Xenoverse 2, bueno, al Xenoverse hemos jugado también, bueno, cerca de dos años, necesitamos un cambio, necesitamos un aire. Con esto no quiero decir que voy a dejar de subir Dragon Ball, no. Dragon Ball en mi canal va a estar siempre a la vanguardia subiendo Budokai 3, subiendo Xenoverse 2, subiendo Xenoverse 1 o posible Xenoverse 3. Pero sí que es verdad que hay que cambiar el chip y hay que mantenerse mientras sale el Dragon Ball Xenoverse 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que acabo de subir un vídeo hoy, GTA 4, una historia, y me gustaría que viéseis esa serie, porque es una serie, la primera serie a la que me comprometo a subir diariamente sin fallar a las 4 de la tarde. Las historias de Nico Bellic prometí subirlo un día y no pude subirlo, por tanto, creo que este es el momento adecuado para empezar con una serie sin abandonar, Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría que me entendieseis, yo sé que muchísimos de vosotros os gusta Dragon Ball Xenoverse, a mí también, es mi juego preferido y me da mucha pena y mucha lástima que ya no tenga más contenido para subir. Pero el canal no debe morir, el canal debe ir hacia adelante, chicos, y una de las metas es obtener variedad en este canal. Ya sabéis que tenemos un canal secundario que está en la descripción, en el cual hacemos directos del Red de la Redemption, esperando al Red de la Redemption 2, jugaremos al Kingdom Hearts, muchos juegos en el canal secundario, pero este canal es especial, este canal le tengo un cariño muy especial y sobre todo, gracias a Dragon Ball, ¿no? Por tanto, es que empecé a subir una serie hace muchísimo tiempo, GTA IV, no pude completarla por problemas personales y ahora estoy con fuerza y con energía de hacer esa serie con buena definición, con buenos comentarios, con un micrófono bueno, con un equipo bueno, porque hemos llegado a esta cifra de 150.000 suscriptores y me ha permitido avanzar. Por tanto, esa serie la vais a tener a las 4 de la tarde siempre. Y Dragon Ball Xenoverse 2 no va a pasar a un segundo plano, pero sí que es verdad que ya no puedo subir tan diariamente Dragon Ball Xenoverse 2 porque ya se ha descubierto todo. Ya tenemos todo, tenemos los nuevos personajes, nos falta solo completar el trofeo de platino, que sería completar todos los trofeos del Dragon Ball Xenoverse 2. Y cuando lo consigamos, ¿qué, Mark? Pues bueno, tenemos que estar a la espera porque queda un DLC, el DLC 8. Y lo vamos a jugar en el canal, lo vamos a exprimir. Xenoverse va a continuar, Dragon Ball va a continuar en el canal, no temáis. No quiero decir esto que porque suba una serie nueva, significa que vaya a dejar Dragon Ball. No, no tengáis miedo, no lo voy a dejar nunca porque es mi pasión, porque lo llevo desde pequeño en el ADN, porque no sé estar un día sin jugar a Dragon Ball. Entonces, no tengáis miedo, pero sí que os pido a los Saiyans, que estamos unidos, que nunca estamos vencidos, que estáis en el canal siempre apoyándome y dándome cariño, incluso cuando he cometido errores, os pido que me deis una oportunidad, que me dejéis enseñaros la serie de GTA IV y muchas series más. No solo se vive en YouTube de Dragon Ball, nosotros sí, de la gran parte, ¿no? Nos hemos convertido con Xenoverse 2 en uno de los canales más fuertes de habla hispana en cuanto a tutoriales, en cuanto a guías de Dragon Ball Xenoverse 2. Si ponéis Xenoverse 2 en el buscador, salemos posicionados los primeros. Si buscáis Xenoverse 2 en el buscador, saldrá Dragon Ball Xenoverse 2 Mark. Todo eso lo hemos conseguido gracias a vosotros, gracias al esfuerzo, la dedicación que he tenido, pero sobre todo gracias a vosotros. Y dicho esto, ya hemos aclarado el futuro de Xenoverse 2, vamos a Xenoverse 3. Abro un debate. Rim Style, Sherex, comentarios en la comunidad americana, que está más avanzada que la española, ya hablan de un Xenoverse 3, de un proyecto muy grande, de un proyecto increíble, donde van a arreglar el netcode, donde van a haber muchísimos personajes más de los que hay en el Xenoverse 2 y sobre todo, los que tenemos hasta ahora van a ser gratis, porque esa es la tradición de Dimms. Cuando sale en personajes en DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, significa que ya has pagado por ellos y que no tienen por qué costar nada en el Xenoverse 3. Por tanto, estaríamos ante un proyecto muy grande, yo cada información que suba va a estar aquí en el canal, porque os la merecéis, y estaríamos ante un proyecto muy grande, el jamás visto de un juego de Dragon Ball Xenoverse 3. Por eso se ha necesitado un año más de desarrollo. Yo creo que lo van a anunciar o van a dejar algo acerca del Xenoverse 3 cuando salga en el tráiler del DLC 8. Cuando ya haya salido el DLC 8, vamos a ver algo sobre el Xenoverse 3. Xenoverse 3, que va a traer la historia de Broly. Estoy segurísimo que la historia de la película de Broly va a estar en Dragon Ball Xenoverse 3 y que con tantas ventas como ha tenido estas dos entregas, que han sido nada más y nada menos que 10 millones, van a continuar pues con esta saga, con el Xenoverse 3, dándole el toque final. No sé si estaréis escuchando ladrar a un perro, pero bueno, es mi perro que es un poco idiota y que también quiere que salga el Xenoverse 3. Bien chicos, quiero que me digáis en los comentarios cuáles son las mejoras que añadiríais a Xenoverse 3, ¿vale? Yo apuesto por un nuevo sistema de combos, por un nuevo sistema de historia como la historia infinita y sobre todo, por un nuevo sistema que vendría a ser el Netcode, el online arreglado. Esto levantaría el juego y superaría al FighterZ segurísimo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like, suscribiros al canal y sobre todo darle un buen like si queréis más vídeos de estos, hablando con vosotros sobre Xenoverse y sobre noticias. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.